Una de las situaciones que está a punto de suceder en los cielos, está llamando poderosamente la atención de muchos, incluso manifestando que esta será una señal sobre la venida de los tiempos del apocalipsis. Se trata de un evento histórico y único, que sucederá en los próximos días, el 8 de abril, con un eclipse total del sol, y esta vez, con muchas peculiaridades que la hacen única en la historia, y que por ese motivo está causando gran conmoción, tanto en el mundo, y en muchos creyentes en la actualidad. Ahora, en primer lugar, este eclipse solar total, va a oscurecer el cielo en América del Norte, especialmente en zonas de México, Estados Unidos y Canadá, y muchos han sacado a la memoria los últimos acontecimientos, y burlas a Dios, que han sucedido en las últimas semanas coincidentemente en estas tres naciones, con una tasa de inmoralidad históricas, con la adopción, e incluso la aplicación en sus leyes para fomentar en su población, que vivan como en tiempos de Lot, y creo que ya entiendes cuál ha sido el pecado que predominó en el lugar donde habitó Lot, y que en la actualidad, le han dado fomento y respaldo total. Hemos visto también cómo han alcanzado cifras récords de ateísmo e idolatría, curiosamente en estas tres naciones en estos últimos meses. También hemos visto cómo ha sido crítico el incremento de la persecución de cristianos, justamente en estas tres naciones. Si recordarán, muchos casos han sonado incluso de forma mundial, por el grave escándalo que fueron estos casos, como la prisión de varios pastores por predicar la verdad bíblica, o la expulsión y detención de jovencitos que predicaron la verdad de Dios en sus escuelas. Ahora, en segundo lugar. Otra cosa particular de este eclipse, es que será una de las más largas en duración, ya que cuanto más cerca está la Luna, y más lejos del Sol, más larga puede ser la totalidad. Y el 7 de abril, la Luna realizará el mayor acercamiento del mes a la Tierra, y por tanto, aparecerá más grande en el cielo, lo que hará que el eclipse solar total dure aproximadamente 5 minutos en algunas zonas. Según Kelly Corrick, representante de la NASA, él dijo lo siguiente. Es muy interesante que en ningún otro lugar de nuestro sistema solar, que conozcamos, haya una Luna del tamaño adecuado para bloquear exactamente la superficie del Sol. La Tierra es muy especial. Afirmó dicho especialista. Y claro, tiene un propósito especial. Dijo luego Dios. Haya lumbreros en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En tercer lugar, según los expertos de la NASA, dicen que los eclipses solares completos suelen producirse en medio de la nada, como en el Pacífico Sur o en la Antártida, pero suelen pasar entre 500 y 1.000 años antes de que la totalidad vuelva al mismo. Pero curiosamente, esta vez va a suceder justo en estas tres naciones. En cuarto lugar, curiosamente este eclipse, según los analistas, va a pasar por varias zonas de Estados Unidos que tienen por nombre Nínive. Y si recordamos el lugar de Nínive, fue el lugar donde Dios quiso mandar a un profeta llamado Jonás, para predicar el arrepentimiento de sus pecados. Porque Dios estaba a punto de destruir ese lugar porque subió su maldad delante de Dios. En quinto lugar, justo en el momento del eclipse, va a pasar cerca de la Tierra, un cometa muy inusual y único en la historia, y se verá de forma clara por esos lugares. Conocido como el cometa del diablo. Llamado así, porque una explosión interna en ella, liberó al espacio gases y polvo, distorsionando su forma, dándole un aspecto peculiar con un par de cuernos, como si se tratara de las recreaciones del ángel caído de las caricaturas. Todo esto hace que muchos piensen que son señales apocalípticas y proféticas, lo que va a suceder en los próximos días. Relacionando lo que dice en Lucas 21, o incluso están relacionando lo que dice Apocalipsis 6. Mientras que otros manifiestan que son señales de advertencia, recordando a esas naciones y a la humanidad, a que se arrepientan de sus pecados, ya que pronto va a venir el Señor. Y otros también manifiestan que esto es un recordatorio de lo que sucedió en la cruz de Cristo, cuando el cielo se oscureció. Ahora, en primer lugar, lo que menciona Apocalipsis 6 era una señal nunca antes vista, y va a suceder en el periodo de la tribulación, que nadie sabe cuándo va a iniciar. Pero al parecer, ya no falta mucho para ese día. Y cuando esto suceda, va a afectar literalmente a todo el mundo. Va a afectar a las plantas, va a afectar al hombre, va a afectar al mundo animal. Y como dice en esa parte de la Biblia, las estrellas del cielo van a caer sobre la tierra. Bolas de fuego comienzan a caer de la oscuridad. Y lo que el hombre temía, ese día se hará realidad. Ahora, cuando la tierra se oscureció en el tiempo de Jesucristo en la cruz, algunos han sugerido que fue un eclipse natural. Pero eso no es posible, debido a que la Pascua es establecida por la luna llena, y no puede haber eclipse con una luna llena. Otros han sugerido que esta es la presencia de Satanás, que está trayendo el poder de las tinieblas. Jesús había dicho, esta es la hora para las tinieblas. Es decir, oscuridad moral y espiritual. Pero Satanás no está a cargo del mundo natural. Esta fue oscuridad de un tipo natural, pero sin explicación natural alguna. Y la realidad, es que este fue Dios. Incluso haciendo que dure tres horas, no podían ir a ningún lugar, no podían ver en ese momento. La Biblia dice, Y desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí usa la palabra griega Ecleipo, de la cual obtenemos la palabra eclipse. La palabra literalmente significa fracasar totalmente. Es decir, el sol fracasó. Dios sobrenaturalmente apagó el sol. Los historiadores romanos escribieron de esto. Incluso hay una carta de Pilato a Tiberio el gobernador. Un documento que habla de la oscuridad sobre el mundo. Todo el mundo se oscureció. Tartuliano también escribió a ciertos paganos. Y en su escritura también menciona esa oscuridad inusual. Todo el mundo se oscureció. Los rabinos solían enseñar, y está registrado en el Talmud, que si el sol se oscurecía, sería un juicio de Dios en contra del mundo por cometer un gran crimen. Y de hecho, el mundo cometió un gran crimen al llevar a Jesús a la cruz. Ahora, en el texto del Antiguo Testamento, encontramos que la oscuridad es utilizada como un símbolo del juicio divino. En Isaías 5, por ejemplo, Isaías predice el juicio venidero a Israel. Y en Isaías 13, Isaías ve hacia adelante. Él ve al juicio final que Dios va a traer al mundo. Y él dice en esta parte, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer. Y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad. Y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Y abatiré la altivez de los fuertes. Inclusive en el Nuevo Testamento. Lo vemos en Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ese día habrá oscuridad de juicio. Y será algo que el hombre nunca vio jamás. En el pasado. Cuando Dios vino en juicio. Él estuvo asociado con la oscuridad. Y en el futuro. Cuando ven en el juicio final. Él está asociado también con la oscuridad. En el tiempo de la tribulación. Dios trae al mundo una gran oscuridad. De tal manera que hay un clamor por parte de todos los hombres. Con el horror de la oscuridad que no es aliviada. En Joel 2 habla de la oscuridad y el juicio. En Amos 5 también habla de esto. En Sofonías 1 también. A lo largo de las escrituras. Encontramos el juicio y la oscuridad asociados. Porque si la salvación de Dios es vista como luz. Entonces el juicio de Dios es vista como oscuridad. Oscuridad profunda. Ahora solo hay una cosa que Dios juzga. Solo una cosa que Dios condena. Solo hay una cosa en contra la cual Dios derrama su ira. Y eso es el pecado. Y si vemos estas pequeñas oscuridades. Es porque aún Dios está llamando a que los hombres se arrepientan. Se arrepientan de sus pecados antes de que llegue el día de la gran oscuridad total. Del juicio venidero. Que será más pronto de lo que podamos pensar. Y Dios aún está mostrando su misericordia. Y es vital que sus hijos proclamen esto a cuantos puedan. Antes de que sea demasiado tarde. Gracias. 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 Gracias.